Ped bebe bañera Peda HUH Mirá Esta en el pasto Esta en el pasto se metieron para alla guys va a sudor el caballero Están todos metidos ahí Son dos autos Se lleva en el medio de batín este loco ¿Ese es el bombero el de roja? No, está metido también Ah, el cual se subió Están super cortas, una de dos vehículos Eso fue